Hola, qué tal, buenos días. Es sábado, fin de semana aquí en Luvianos y estamos afuera del mercado. Acabamos de hacer una toma, miren, en época de lluvias encontramos estos manjares de la naturaleza y en este caso son los hongos de casaguate, ahí vemos una bolsita de nánches, nánches de cerro, ejotes, chile barrenilla, pápalos, quelites, plantas, y por este lado tenemos más chiles, cejotes, pepinos, la flor de calabaza y bueno, le vamos a dar para este lado porque quiero presumirles uno de los chiles más antiguos, su cultivo aquí en Luvianos. De hecho, se menciona que son originarios de aquí de Luvianos. El chile cuerudo, miren, es mucho más grueso que el chile barrenilla, que el chile de temporal, también este es de temporal, pero mucho más grueso. Este es el chile cuerudo. En un rato más, les voy a estar presumiendo la preparación, cómo vamos a hacer estos chiles cuerudos. Esto es en la entrada del mercado de Luvianos, donde encuentras de todo. aquí están echando tortillas, miren, y de este lado, miren, esta carretilla, desde ocote, rojitos viejote, o cojales, semillas, cacahuates, miel. ¿Este qué chile es? Barrenilla. 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 Bueno, esta es la entrada del mercado de Luvianos. Hoy sábado, fin de semana, 8, agosto.